Aprendiz de mago, ¿qué harás con esos vidrios rotos? Una mujer quebrada no sirve para cortarse las venas, ni para darle ideas de calle, ni para tu faquir, ni tu performance. Dime, ¿qué harás si después de ser fragmentos no te sirve como ornamento, ni tranca, ni musa? ¿Te inventarás el conjuro que la apunte? ¿O pedazo a pedazo la pondrás dentro de ti? Para entonces, habrás demostrado si has superado a tu maestro, o un filo mortal te dejará postrado sobre el papel, convalesciente. Por los siglos de los siglos irás sangrando en la hoja blanca, pensarás que esta es la última luna que te huye. Y así, por los siglos de los siglos, te dirán, ¿poeta?